¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy te voy a mostrar cómo hacer estos increíbles cuencos con purpurina. Para realizarlos solo necesitamos un recipiente, pegamento y medio universal, purpurina dorada o plateada, globos, un palo para remover y una aguja. Comencemos. Vamos a empezar a verter el pegamento y medio en el recipiente. Este de supertite es perfecto, ya que es lo suficientemente denso y seca con relativa rapidez. Ahora te explico por qué esto es importante. Primero seguimos con la mezcla. Ahora añade la purpurina, en este caso la plateada. Y la removemos hasta que quede bien mezclada con el pegamento. A continuación ya podemos verterlo sobre el globo. Fíjate cómo va cayendo. Esta densidad es la que me refería antes que necesitas tener en tu mezcla y el pegamento universal de supertite es perfecto para este trabajo. Con el palito vamos esparciendo uniformemente la mezcla por la superficie del globo. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la purpurina dorada. La mezclamos bien y cuando esté lista la vertemos sobre el globo. Al par de minutos de haber vertido la mezcla sobre el globo dejará de moverse. Y a la hora ya la notaremos seca al tacto pero vamos a dejarle un día entero para asegurarnos del todo. Al igual que antes la distribuimos y le damos forma con la ayuda del palito. Y luego la dejamos secar. Si lo intentas hacer con cola blanca no saldrá bien ya que es muy líquida y además tarda en secar por lo que no podrás conseguir este efecto. Así es como ha quedado la mezcla ya seca sobre cada uno de los globos. Ahora toca lo más divertido, estallar el globo. Después retira los restos del globo de tu cuenco. El globo del plateado se me ha estallado fuera de cámara así que no lo tengo grabado. Y así es como quedan los cuencos. El dorado y el plateado. Ya puedes ponerlos en casa y darles el uso que quieras. Espero que te hayan gustado comanitas. Y ahora dime, ¿y tú qué vas a poner en tus cuencos? Y recuerda que si te ha gustado compártelo. Si quieres ver más suscríbete.